Música Nuestra familia es absolutamente gallera Nuestros padres, a pesar de ser muy pobres, se preocupaban muchísimo por la parte de educación nuestra En quinto y sexto año nacional había una materia, en quinto, que era lógica Y otra materia, en sexto, que era filosofía Le descubrió una serie de búsquedas en la cual yo creo que él pasó toda su vida Que era buscar, ¿cómo podríamos decir? La trascendencia, no el origen del hombre, sino la trascendencia y la esencia del hombre Y bueno, superamos muchas barreras, superamos muchas cosas distintas Yo lo apoyé en lo que él hacía, él me apoyó a mí Yo lo amé y lo extraño Música